¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar la triología de las películas nuevas, de la rama principal de Star Wars, el despertar de la fuerza. Vamos allá. Esta era T-65, que será la X de Skywalker. Bueno, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Episodio 7. El despertar de la fuerza. Luke Skywalker ha desaparecido. En su ausencia, la sinistra primera orden ha surgido de las cenizas del imperio y no descansarán hasta que Skywalker, el último Jedi, se ha destruido. Hostia, ¿y el arma naque? Con el apoyo de la república, la general Leia Organa lidera una valiente resistencia. Busca desesperadamente a su hermano Luke para que le ayude a restaurar la paz y la justicia en la galaxia. Leia ha enviado a su piloto más audaz a una misión secreta a Jakku, donde un viejo aliado ha descubierto una pista cerca del paradero de Luke. Y creo que aquí la cámara iba hacia arriba. Como indicando el resurgir, el despertar de la fuerza, si no me equivoco. Ahora hacia abajo, como siempre. Vale, sí. No me acuerdo en qué episodio que iba hacia arriba la cámara. BB-8 ¡Hostias, que vienen! ¡La primera orden! ¡No! ¡Míralo! Es FN-2814. ¿Quién te ha dado permiso para quitarte ese casco? Lo siento, K. 2-1-8-7. Este ya... Este ya se da cuenta de que no quiere hacer esa puta mierda. Llevamos a Poe Dameron y a BB-8. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando por ahí? ¡Morir! Pues vamos a continuar con la historia, ¿eh? Vamos allá. ¿Va a caer un ala X? ¿Pero qué hacéis? Toma patadita voladora, ¿eh? Yedai no, pero karate es un huevo. Ataque en tu anul. Os prometo que se habla. ¡No! Siempre delegan en un puto droide, ¿eh? ¡Ay, quién es ese! Primera vez que sale... Kylo Ren. Está en una unidad, bebé. Lo siento. Está bien. Si está en Jakku, pronto será vuestro. Lo dejo en tus manos. ¿De dónde vienes? Dino, seguramente quiera tus manos. Puedes quedarte conmigo una noche, pero mañana te las apañas por tu cuenta. Vale. Joder, qué borde eres, ¿no, Rey? ¡Hola, Rey! Rey, episodio 7. Sabe luchar, ¿eh? ¿Me puedo subir a B8? ¡Yupi! Vuelve a casa de Rey. Vamos allá. Puesto de Nima. Y mi casa son como los restos de un AT-AT, como podéis ver. Y aquí hay un montón de cazatíes y eso es un destructor imperial en... Pues en el que está trabajando ella. Primera orden del día. Primera orden. ¡Ja! ¡Qué guapo el carguero este, chaval! ¡Mira qué guapo, chaval! ¡Mira qué guapo el carguero este! Por la mañana te vas. ¡Que sí! No hay de qué. ¡Uy! Venga, sálvalo. Escúchame bien. Si haces exactamente lo que digo, podré sacarte de aquí. ¿Qué? Esto es un rescate. Te estoy ayudando a huir. ¿Por qué me ayudes? Porque es lo correcto. ¡Ole! Necesitas piloto. La fuerza ha influido en él. Necesito un piloto. ¡Ja, ja, ja! Ay, yo quería llevar más apoyo, ¿eh? Pero que... ¿Me lleva cinco segundos? ¿Qué pasa? ¿Puedes pilotar cualquier cosa? ¡Ja, ja, ja! Pues vamos a arrancar. ¡Payaso! Vamos a llevar a FN2187, ¿no? ¡Paso que voy ardiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Arriba. Arriba. Izquierda. Izquierda. A ver si nos ponemos al día cuando hayas acabado con este prisionero tan guapo y cornido. ¡Ja, ja, ja! Espera. Esta es la sala de servidores. ¿Y qué pasa? Podemos desactivar el sistema de alarma desde aquí. Pues venga. Vamos a hacerlo, ¿no? Me cargo un poquito aquí todo el tema. Mantenimiento. No pasa. Perdón. Desactivar la alarma. Nos podemos relajar ya un poco, ¿no? No mucho. Pero al menos ya no podrán enviar refuerzos. Nice, ¿eh? Momento. Remodelación. Será un segundito solo, ¿eh? Ah, perdona. Perdona, perdona, perdona. Perdona, perdona, perdona. Ya está. Vámonos. Se rompe, ¿no? Un poquito. Que te calles. Mira al jefe. Vámonos. ¿Y cómo vamos a pasar con esos guardias? Se me ocurrirá algo. Como siempre. ¿Has visto a ese oficial atravesar la puerta de la izquierda? Creo que es nuestra mejor parte. Uy, ya van con las porras esas, ¿eh? De mierda. ¿Tú qué? ¿Eres un extra? No. A ver qué podemos reventar por aquí. Vale. Aquí aún quedan cosas, ¿no? ¿Qué es esto que brilla? ¿Qué es esto que brilla? ¿Por qué brilla? Quiero mi Jedi auténtico. Obtene una tarjeta de seguridad o recoge un disfraz para abrir las puertas del hangar. Pues venga, vamos allá. Aquí que tenemos. Arriba, abajo, yo derecha, arriba. ¡Tú, tú, 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 tú! Venga, distracción hecha. ¿Por qué guardan guitarras todos? ¿Qué cojones? Madre mía, esto es... Ya no sale nada. ¡Oh! Pero, ¿por qué salen guitarras, tío? ¡Vivo! No me acuerdo que tiene bombas. ¡Qué tacoña! Un desierto. Pero, hijo de la gran puta. ¿Qué te pasa, tío? Anda. Puta, anda. Amigos, no me toquéis los cojones. Anda, mira, tiene aquí de todo, ¿eh? A ver tú, gorritos. ¡Esquiva, esquiva! ¡Eliminad los estilos, primera orden! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómelo, huevos! Vamos a disfrazarnos. ¡Ah! Se disfraza él. Ole. Oficial. Y... Caballero. Si mi madre pudiera ver. Soy el jefe. A ver. Cabrones, me debéis su misión. ¿Qué pasa? Estaba adentro. ¡Hombros! Guapísimo los cazatíes de la primera orden, chaval. Tenemos que colarnos en aquel cazatáe de allí. ¿Y cómo lo hacemos? Solo he pensado hasta lo de colarnos. Vale. Podemos lograrlo. Espero que sin palmarla. Que sí, hombre, que sí. Y esta iteración de la TST. Está guapísimo, tío. Me flipa todo el tema de arquitectura y tecnología. Eso me lo puedo reventar, ¿no? Y tecnología del imperio. Me flipa un montón. A priori es un poco inútil. Bueno, a priori y a posteriori. El tema de hacer robots con patas. Es un poco estúpido, pero bueno. Pero me flipa cómo están hechos. No, hombre, usa el gancho, coño. Pero bueno. ¿No lo puedo girar? ¿No lo puedo girar de alguna forma esto? A ver. Ah, vale, vale, vale. Ya sé lo que habrá que hacer. Habrá que empujar a alguno que salga por aquí, ¿no? Sí, seguramente. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Paso el SMA. Esas armas están desactivadas. Eh, ¿cómo te llamas? FM, ¿eh? Vale, sí. Te llamaré F. ¿Te parece bien? Sí. Me gusta. Vale. Pues, perfecto. Yo te nombro en nombre de Pater Phil y Spiritus Antum Finn. Y esto, por cierto, me lo voy a cargar. De hecho, me gustaría romper más cosas antes de irnos de aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Todo esto lo puedo romper o qué? Esto lo rompo y lo construyo. En plan perfecto, sin fisuras. Vale, perfecto. Ya tenemos el Jedi auténtico. Vamos allá. Un momento. ¿Esto qué? ¿Ya está? ¿Se va a abrir o qué? Bueno, no sé. Ahora, vámonos. Que aquí ya está todo el pescado vendido. Agarra. 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 En cuanto desconectemos los cables, estaremos fuera. Primero volveremos a Yaku. Está por el droide que me he dejado. No, no, no. No podemos volver a Yaku. Yaku está enfrentadísima. Es el enemigo que tiene un mapa que nos llevará hasta Luke Skywalker. ¿Skywalker? ¡Va adentro! ¡Me asalto de mierda! ¡Adiós! ¡Esto se mueve de verdad! ¡Maniobrabilidad! ¡Esas naves! ¿Pero qué pasa? ¡Ah, vale! ¡Bumbay! ¿Por qué se hunde? ¡A tu puta casa! No desesperes. Aún puede aparecer quien quiera que sea el que esperas. Ahora tú eres mi dueña. Primera orden del día. ¡Olé! ¡Olé! ¡Caca! ¡Y caca! ¡Vale! ¡Perfecto! ¿No vamos a decir nada? No. Te llamaré a Nima. ¡Joder! Pero antes hay algo de lo que debo ocuparme. ¡Joder puta! Bueno, nada. Amigos. Ya nos han introducido aquí a la primera película. Ya tenemos al rey. Ya nos han introducido a Poe Dameron. A FN2187. Ahora por Adolfine. Y lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? En el siguiente episodio nos iremos para allá para ese destructor estelar del imperio. A recoger chatarrita. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!